Un día más regresa Kult UTV a la 8 León. Esta semana junto a nuestro médico Salustiano López veremos el regreso de los jugadores de la primera plantilla, los entrenamientos en el área deportiva de Puente Castro con todas las medidas de higiene y seguridad. Y finalmente, Diony será el encargado de responder a vuestras preguntas. Arranca Kult UTV. A nivel médico yo creo que hemos estado bien porque es un problema importante que eso al final es lo que nos da ahora valor para poder empezar el entrenamiento con normalidad. Los jugadores han estado obviamente todos confinados en sus domicilios y es cierto que han estado trabajando mucho y bueno, pues ha habido alguna pequeña molestia, alguna pequeña cosa como es habitual y normal cuando se hace ejercicio físico, pero ningún problema sin importancia reseñar. Yo creo que todo ha transcurrido con normalidad. Ha habido un contacto muy directo siempre, por supuesto, con los técnicos, con los fisioterapeutas y conmigo, pues para que cualquier problema que pudiera haber relacionado con su salud o con temas relacionados, por supuesto, con el coronavirus, pues que de manera inmediata se comunicara a los servicios médicos, ¿no? Entonces hemos estado perfectamente coordinados en ese sentido. Bueno, pues ahora en la vuelta al trabajo, claro, la preocupación es la que yo creo que hay en la sociedad y tenemos todos, ¿no? Es decir, cuando empezamos a hacer una vida más o menos normal, que es lo que pretendemos todos hacer, es tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, en este caso de los jugadores y del cuerpo técnico. No nos olviden, vamos, el cuerpo técnico y todo el personal auxiliar. No nos olvidemos que el equipo al final lo conforma, lo que es la plantilla de jugadores, pero también hay un grupo de personas que trabajan mínimamente con ellos todo el día y, por lo tanto, mi gran preocupación y la preocupación de las autoridades del Consejo Superior de Deportes y de la Federación y de todos los estamentos es que, claro, que si se empieza a entrenar, se vuelve a la normalidad, pues que sea con todas las garantías, ¿no? Y eso es lo que se ha gustado. Bueno, pues en el regreso se ha elaborado un protocolo, como así marca los estamentos de los que dependemos, se instaura un protocolo de manera que se garantice en todo momento, pues eso, evitar ahora al principio, sobre todo en nuestras primeras fases, en la fase cero que estamos ahora en este momento, con la flexibilización que facultó el gobierno este fin de semana, pues podemos empezar ya a entrenar con los entrenamientos individuales, eso sí, siempre garantizando el no contacto entre las personas, garantizando la distancia, la llamada distancia social, incluso mayor. En el ejercicio físico, cuando se realiza el ejercicio físico, una de las cosas más importantes es mantener una distancia mayor de seguridad y, por lo tanto, todo se ha organizado de manera que los jugadores en esta primera fase no van a entrar en la instalación cubierta, así que van a llegar con su vehículo, van a llegar con la ropa porque ya se ha proporcionado a la hora del reconocimiento, van a llegar a la instalación, van a aparcar su coche y se van a dirigir directamente al campo al aire libre donde van a realizar toda la actividad de entrenamiento. Primero ahora en una parte de preparación física, lógicamente, y luego ya pues las partes más tácticas de entrenamiento. Y todo va a ser de manera individualizada, es decir, sin ningún contacto entre jugadores. Es muy importante que ahora que todos estemos bien, tenemos de buena salud, todos no tengamos ningún riesgo de contacto con el equipo. Es muy importante todo lo que hagamos allí en el campo porque allí sí que podemos garantizar que no van a tener ningún riesgo. Pero claro, los jugadores también tienen su vida privada y no solo los jugadores, toda la plantilla, incluido todo el personal del primer equipo. Entonces, claro, es muy importante también lo que hagamos en nuestra vida privada. Es muy importante, cuando hablamos de paseo, que mantengamos las distancias de seguridad, los jugadores y toda la plantilla de personal. Tenemos que extremar más y cabe las medidas instauradas a nivel general. ¿Por qué? Porque somos un grupo de riesgos. Es decir, ahora de momento no hay contacto, pero en una semana, en breves semanas, empezará a haber contacto entre unos y otros. Entonces, si no nos preocupamos en nuestra vida privada de establecer unas mínimas normas que tiene, pues mal vamos a poder ir con nuestro objetivo. Y eso es lo importante. Yo lo que he transmitido a los jugadores es una realidad. Estamos a tres partidos del soñado ascenso, ¿no? Entonces, tenemos que echar toda la carne al pasador, no solo en el campo, en el césped, sino también en casa y en nuestra vida privada. Bueno, pues esto va a ser progresivo. No podemos decir lo que hacemos ahora no va a ser lo que hagamos dentro de tres o cuatro semanas. Por supuesto, tenemos que estar muy atentos, y así va a ser, porque nos lo va marcando el gobierno, ¿no? El Ministerio de Sanidad. Estaremos atentos a la evolución de la situación sanitaria a nivel general, porque claro, si no evolucionara mejor, pues evidentemente no se podría avanzar en los sistemas de entrenamiento del momento. Los entrenamientos son totalmente individualizados, sin contacto entre jugadores, pero dentro de unas semanas, cuando nos lo permita la autoridad, pues empezaremos a hacer entrenamientos primero por grupos pequeños reducidos, y después ya, pues llegará un momento previo a la competición, pues claro, habrá que tener contacto como va a haber también en los partidos. Si todo va bien, la perspectiva es que nosotros vamos a depender un poco también de los platos que nos marque la federación y, como decía antes, el Ministerio de Sanidad. Si nos van dejando, nos tienen muy limitados, es decir, los entrenamientos, el tipo de entrenamiento que nosotros apliquemos va a ser en función de la fase en la que estemos aquí en León. Es decir, si no pasamos de fases, no vamos a poder entrenar. Evidentemente, yo espero, y yo creo que la evolución está siendo así, los datos que están a diario, que yo los sigo muy de cerca, los datos que están en la provincia de León y sobre todo en la ciudad y por áreas de salud, es que los datos son, bueno, dentro de lo que cabe, pues yo creo que son buenos, porque cada vez hay menos casos positivos, cada vez hay menos fallecimientos, cada vez hay menos ingresos hospitalarios y, por lo tanto, vamos a cumplir los parámetros para poder pasar de fase. Vamos a ver, el riesgo cero en esto, como en la mayoría de las cosas, no existe y si alguien lo dijera, pues yo lo estaría mintiendo. El riesgo cero es imposible, no podemos llegar a ello. Lo que tenemos que intentar es aproximarnos al riesgo cero, lo más posible. Y yo creo que en ese sentido, de momento, a fecha de hoy, sí podemos garantizar que mañana los entrenamientos se van a empezar con un riesgo muy, muy, muy pequeño. Bueno, por supuesto, van a tener menos riesgo en el entrenamiento que cuando van a comprar al supermercado o salen de paseo por la calle los jugadores y el cuerpo tiene. Por lo tanto, en ese sentido, podemos estar absolutamente tranquilos, que no va a haber un riesgo innecesario. Y, de hecho, se han tomado toda una serie de medidas de desinfección de todo el material que utilizan, cada vez que lo utiliza un jugador. Las instalaciones están perfectamente desinfectadas, se ha comprado material de desinfección, aparte de la empresa de limpieza que es por parte del Ayuntamiento, vamos, que hace la limpieza de la instalación. También el personal del club va a estar limpiando constantemente todo lo que se pueda, de alguna manera, pues podría estar contaminado, se va a desinfectar constantemente. Por lo tanto, el riesgo va a tender a cero. Sí, pues evidentemente hay muchas dificultades. Cierto es, como hemos visto el otro día en la Liga Alemana, pues que ha habido muchas bajas, vamos, lesionados. Que, bueno, lesionados graves no ha habido ninguno, pero sí es cierto que ha habido problemas de lesiones musculares, de toquecargas, etcétera. Es algo que, bueno, podemos prever. Lo que sí puedo decir es que el equipo ha trabajado mucho y se dirigió por los técnicos, por los jugadores físicos y por todo el personal. Y sí que es cierto que, bueno, yo creo que, por lo menos, mi intención es que se ha trabajado muy bien, porque se ha trabajado, se ha hecho un trabajo muy dirigido a, pues precisamente eso, a la vuelta a la normalidad. Y, por lo tanto, yo espero que puedan estar a un nivel alto en breves semanas a nivel de competición, ¿no? Tanto físicamente como prácticamente, ¿no? Que estén todos al máximo. La dirección del club, que ha estado por Felipe Llamazares, yo desde el principio siempre nos ha, siempre lo hemos hablado, que lo primero de todo era la seguridad de la salud de nuestros jugadores, ¿no? Porque yo creo que eso ha sido lo necesario, ¿no? Y es lo que nos tiene que impulsar a hacer las cosas. A partir de ahí, pues claro, lo que sí queremos y aspiramos es a competir en las mejores condiciones y poder conseguir nuestros objetivos. Sí puedo decir que el club, y en ese sentido, como responsable de los servicios médicos que hemos necesitado de medios para poder garantizar lo que ahora estamos hablando, pues bueno, el club ha hecho un esfuerzo para poner a disposición a los servicios médicos, pues todos los medios apropiados para que podamos mantener esa seguridad que tanto habla. Bueno, pues yo siempre digo que, yo creo que esto nos disculpa al deporte, siempre tenemos que ver la parte positiva de las cosas, ¿no? Evidentemente ha sido algo muy lamentable todo lo que ha ocurrido, sobre todo por los fallecimientos que ha habido, que son, que evidentemente ojalá se hubieran podido evitar la mayoría, pero bueno, las cosas han sido como han sido y ha sido muy lamentable todo lo que ha ocurrido, pero bueno, tenemos que ver el lado positivo y sobre todo la vivencia que aún hayamos podido tener cada uno, considerarlo como una vivencia que forma parte de nuestra vida y ver la positividad de las cosas y apreciar lo que, de lo que hemos carecido esta etapa, ¿no? Ojalá que a lo mejor en estas fechas, si fuéramos al fin de mayo, pues no me acuerdo si probablemente en este fin de semana era el último partido Liga o por ahí, ¿no? Ojalá estuviéramos hablando de que estábamos en primera posición en la Liga regular, ¿no? Aspirando a poder jugar el play-off de manera privilegiada, pero bueno, no ha podido ser así y por lo tanto nos tenemos que adaptar. En nuestra vida privada todos nos hemos visto privados de muchas cosas e insisto, yo creo que tenemos que ver el lado positivo, sobre todo los que por suerte, que yo me incluyo, pues en nuestro entorno más cercano, pues no nos ha tocado la desgracia de la enfermedad, pues podemos estar agradecidos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues la gente que ha tenido esta desgracia, pues que intente llevarlo lo mejor posible y afrontar la situación como mejor pueda, ¿no? Que eso es lo importante. Primero, la importancia de la prevención, que tanto lo tenemos, que en el mundo del deporte lo tenemos, es decir, nosotros nuestra obsesión siempre a otro nivel, obviamente, pero siempre los fisioterapeutas, los preparadores físicos siempre están preocupados siempre de la prevención de las lesiones, siempre una de nuestras máximas es que no haya lesionados en nuestro equipo, ¿no? Entonces lo más importante a nivel general y por parte de las autoridades, lo primero de todo es que la prevención es básica y fundamental, prevenir este tipo de enfermedades y sobre todo controlarlas, pero lo más importante es que, por la parte que afecta, que los servicios sanitarios y el invertir en sanidad es algo muy importante, ¿no? Es vital que los gobernantes pues asuman que todo lo que se invierta en sanidad al final pues redunda en beneficio de la sociedad y en beneficio de la economía, ¿no? Porque al final son inversiones que haces que probablemente si hubiéramos dispuesto de mejores medios, pues el daño económico hubiera sido muchísimo menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que eso, pues probablemente las autoridades tengan que evaluarlo, ¿no? Si merece la pena el invertir más en sanidad, ¿no? Primero, por la salud del ciudadano y segundo, porque al final va a tener una repercusión económica positiva. Hola, culturalistas. Bueno, hoy me ha tocado a mí responder vuestras preguntas que habéis mandado a las redes sociales de La Cultural y, bueno, voy a contestarlas. La primera pregunta es de Fernando Robles. ¿Tenéis algún temor de que pueda haber contagio en el equipo? A ver, temor. No hay. Yo creo que hay respeto, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, el virus se propaga muy rápido y nosotros, bueno, tenemos que tomar las medidas necesarias. Tenemos que hacer caso a sanidad. De momento, bueno, vamos a hacer entrenamientos individuales. Llevaremos nuestras mascarillas, nuestros guantes. Claro que eso hay que llevarlo a rajatabla. Y, bueno, temor, pues bueno, un poco de respeto y ya está, ¿no? Yo creo que tampoco hay que ponerse nervioso. Hay que intentar más o menos volver a la normalidad. Segunda pregunta, David. ¿Cuál es el gol que más has celebrado en tu vida? A ver, tengo unos cuantos. A ver, recordando. Recuerdo uno mucho con el Cádiz, creo que era el último partido de Liga. Y íbamos cuartos, creo. Y si ganábamos ese partido, pues entrábamos en playoff. Y si perdíamos, pues salíamos. Y, bueno, yo marqué el 0-1. No sé si fue en el minuto 70 o 80 del partido. Y ese gol, la verdad, que lo recuerdo mucho. Después, un gol que aunque no lo marcaba yo, marcara yo, significó un ascenso que fue con el Oviedo, la vuelta en el Carranza. Y, bueno, y con la cultural, recuerdo uno, contra el que fue contra el Valladolid, que metí de cabeza. Que no sé si llevaba unas cuantas semanas con una racha mala, que no estaba jugando muy bien. Y ese partido creo que marqué gol y lo recuerdo por eso, por llevar muchas jornadas sin marcar. Y, bueno, porque significó también una importante victoria. Siguiente pregunta, Diego Fernández. ¿Con esta situación se hará difícil jugar sin público? Pues bueno, difícil seguro que se hará. A ver, yo, por ejemplo, soy una persona que pienso mucho en cuando, por ejemplo, jugamos en casa, que cuánta gente va a venir. Porque es verdad que siempre me gusta que haya gente en los campos, porque al final el fútbol es de los aficionados. Y está claro que al principio va a ser muy raro. Fútbol sin público es como si fuera un entrenamiento. Entonces, está claro que va a ser difícil y, bueno, al final vamos a entrenar un mes y pico y realmente va a ser una semana de playoff. Lo que está claro, lo que está en el aire todavía, es si en septiembre o octubre, no sabemos cuándo va a empezar la temporada, pues se vuelva la afición al campo. Así que, bueno, esperemos que todo vaya bien y que en septiembre y octubre, pues los aficionados puedan entrar en los campos y disfrutar de su equipo. 433 cultural. ¿Qué ha sido más duro? ¿Las sesiones de entrenamiento en el área o el trabajo que habéis hecho en casa? A ver, las sesiones más duras, está claro, que son las que hacemos en el área. Sobre todo los miércoles y los jueves, que son los entrenamientos más duros de la semana, que son los entrenamientos que hay más carga física. Pero el trabajo que hemos hecho en casa, pues ha estado muy bien, ha habido entrenamientos muy duros. Bueno, sobre todo lo más duro ha sido mentalmente, que bueno, está claro, que no sabíamos si íbamos a volver, si iba a haber playoff, si iba a haber liga, no sabíamos nada. Entonces, claro, esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pues era muy jodido. Había veces que por la mañana te levantabas y la verdad que no sé, no tenía ganas, no estabas con esa motivación. Pero bueno, está claro que lo más duros siempre son las sesiones del área. Leonesismo-Cazurrismo, ¿qué os parece el formato playoff express que se ha elegido? Pues bueno, al final nosotros no adaptamos lo que la federación dice. Está claro que yo creo que nosotros habíamos preferido jugar el otro formato de Ibi-Vuelta. Encima, bueno, nosotros lo hemos quedado segundo y tenemos el factor campo, sobre todo el primer partido. Y aparte nosotros en nuestro campo somos un equipo bastante fiable. Entonces, bueno, yo me quedo con el formato anterior de Ibi-Vuelta. Pero bueno, tampoco lo veo mal el formato que ha elegido la federación. Al final, por seguridad, por hacerlo lo más corto posible, han decidido hacer un playoff express en una sede. Que no sé si realmente todavía se iba a hacer en Murcia o no sé dónde exactamente. Creo que va a ser en Murcia. Y bueno, yo creo que también estará bonito. Estará bonito, pero bueno, echaremos de menos vivir los partidos en el reino y con nuestra afición. Leonesismo, ¿qué clave destacarías para conseguir el ascenso en el playoff? A ver, las claves, yo creo que ya hemos hecho parte de esas claves, esas partes de ese trabajo. Que es los dos meses que hemos estado en casa confinados. Nosotros hemos hecho un trabajo increíble desde el primer día. No hemos descansado ningún día. Y yo creo que, bueno, ya empezando por ahí, yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Ahora tenemos siete o ocho semanas para seguir preparando el playoff. Que bueno, no habrá partido de la temporada, pero bueno, supongo que jugarán entre nosotros. Haremos parte física, parte técnica y serán entrenamientos bastante buenos. Y sobre todo, bueno, pues ser nosotros. Ser nosotros, sobre todo en la mayor parte de la temporada, que hemos sido un equipo muy fiable. Hemos encajado pocos goles, hemos hecho muchos goles. Somos un equipo que hacemos muchos goles. Y yo creo que siendo nosotros mismos, pues seguramente tendremos muchas opciones de ascender. ¿Qué equipos crees que van a ascender a segunda? Hombre, la cultura. La cultura sería uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que no voy a decir ningún nombre porque realmente no sé quién va a ascender. Está claro que yo he jugado muchos playoff y nunca hay favoritos. Tú puedes terminar la temporada muy bien, muy bien, muy bien. Puedes tirarte 20 partidos ganados, que después llega el playoff y es otro mundo diferente. Entonces, ahora mismo realmente es que no hay ni favoritos ni nada. Entonces, yo creo que lo importante es entrar en ese playoff bien mentalmente. Y el equipo que menos errores cometa, pues es el que va a ascender. A ver, ¿cómo ha visto el club en el asunto de la pandemia? ¿Cómo lo valora el vestuario? A ver, el club la verdad que se ha portado muy bien con nosotros. Bueno, con nosotros y con los aficionados, con los patrocinadores. Yo creo que se han portado muy bien, que están encima de ellos. A nosotros, pues, nosotros llegamos a un acuerdo con ellos por el tema del coronavirus. A ver, vamos, hemos ayudado al club también porque, bueno, es un momento muy difícil y al final todos salimos perjudicados de esto. Entonces, bueno, yo creo que ha salido todo muy bien y, bueno, yo creo que al club siempre le doy un 10. Marcos León, ¿a quién tienes más ganas de ver cómo va a ser el ambiente en el vestuario desde ahora? A ver, ganas tengo para verlo a todos. Claro que lo que me ha hecho de menos es el día a día del vestuario. Siempre estamos de broma, siempre estamos con el cachondeo, metiéndonos los unos con los otros. Al final no tengo más ganas de ver a uno ni a otro, sino al conjunto de la plantilla, a todo, incluso a directivo, a todo, a todo el mundo que van a ver. Volver a la normalidad. Y, bueno, el ambiente, pues, seguramente al principio será un poco raro porque, bueno, la primera semana yo creo que incluso no vamos a entrar al vestuario. O sea, solo vamos a estar, o sea, llegaremos en el coche, entraremos directamente al campo yo creo y haremos la sesión y nos iremos a nuestra casa. Así que, claro, al principio va a ser diferente, va a ser un poco raro. Y, bueno, yo pienso que, bueno, que en breve empezaremos con los entrenamientos grupales y ya será un poco más normal. Así que, nada, bueno, quiero mandar un mensaje a la afición de gracias por vuestro ánimo durante toda la temporada. Y, bueno, ahora tenemos que devolverlo nosotros a vosotros en el playoff y conseguir lo que todos queremos. Así que, nada, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.